Saludos, saludos familia, bueno es un video hoy de introducción principalmente para que usted vea como vamos a destruir, como vamos a desarmar por completo, o bueno casi por completo lo que es simplemente el Hello Watch 2 o el H12 como usted le quiera llamar, como le guste más este es un video de introducción, luego de esta introducción le voy a dejar lo que son el video en cámara rápida de como lo desarmamos, como fue el proceso de asamble y también lo voy a narrar familia, luego de eso, quédese porque al final vamos a comparar la calidad de componentes de todo esto con la gama baja y con modelos semejantes, listo ah bueno y también tengo ganas de hacer un video interesante que es de que tenemos este HQ8 Pro Max quemado tratar de mirar que podemos hacer o tratar de revivirlo, bien familia Saludos familia, bueno este video es un videito narrándoles por encimita y bueno lo que estamos haciendo es que están en cámara rápida es porque pues el video siempre se hace un poquito largo porque tiene pues mucho audio externo, entonces básicamente les estaba comparando como tiene que quedar el reloj y acá les estaba mostrando pues que era un Hello Watch 2 completamente nuevo que lastimosamente chicos la fábrica pues no me dio garantía entonces yo dije bueno ya tenemos todo perdido pues entonces terminémoslo de dañar entonces empecé simplemente a coger un destornillador y empecé a quitarle lo básico cuatro tornillitos, es un tornillito en tema de como de seis punticas y tenemos también lo que es un imáncito lo raro de estos tornillos chicos es que esos tornillos no se quedaban pegados en ningún momento al imán eran unos tornillos muy raros porque no eran compatibles, el imán no se quedaba pegado de ninguna manera entonces era bien 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 extraño por esa parte en el que lo que hago es que empiezo a quitar básicamente todos los tornillos sin ningún problema trato como de intentar abrirlo, abrirlo y básicamente viene con un pequeño sellito entonces empiezo a echarle alcohol isopropílico en abundancia por todas partes vale, le dejo ahí un poquito y nada, no quiere salir, no quiere salir entonces dije bueno hay un sello hermético, acá el tema es del agua entonces hay que quitarle esa protección entonces básicamente le hice un poquitico de fuerza, un poquitico de fuerza y tal vez ustedes no lo vean aquí pero le eché un poquitico de lo que es alcohol isopropílico y un poquito de secador le eché un poquito de temperatura por encimita para tratar de repararlo ahí pueden ver, simplemente lo que les estoy mostrando es que la placa viene súper 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 pegada en la parte de atrás viene súper súper pegada entonces lo que estamos tratando es como de desarmarla pero viene muy 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 pegada intenté inclusive quitarle por la parte frontal pero no, estos relojes siempre se desarman es por la parte de atrás entonces por más que intentaba venían pegados, venían todos los flexes conectados entonces era un poquito complicado lo que seguía en la parte de ahí lo que yo quería tratar sin desarmarlo, intentaba ponerle lo que es el flexor de lo que se me dañó, el flexor no, es un pequeño especie de es una especie de resortico que va pegado a lo que es un componente ahí le eché un poquito de alcohol isopropílico a la boar directamente le eché un poquitico más de secador para poder intentar separarlo porque pues al no tener pistola de calor pues toca usar el secador y el secador pues también nos va a servir muy bien entonces lo que empecé a hacer ahí es que empiezo a despegar la boar porque la boar viene pegada con pegamento con muy buen pegamento ahí como ustedes pueden ver directamente ahí están viendo viene la boar, vienen los flex, vienen soldados y luego viene la carga inalámbrica también lo que es pegado a la parte de la boar a la boar si viene soldado en dos punticos y luego la parte plástica adelante también viene eso ahí les estaba medio comparando ahí me empezó a gustar mucho lo que era la calidad de entre uno y el otro pero parece que al final del video les voy a dejar como esas pequeñas conclusiones chicos la verdad la calidad de construcción es muy buena la protección térmica me parece también que está muy buena entonces yo lo que intento a mirar ahí es intentar meter ese resortico sin necesidad de tener que desarmar todo el reloj porque si no iba a tocar desarmar todo el reloj el problema es que ya les voy a mostrar más adelante lo que pasó fue que dañé un pequeño flexor por irme de lanza más adelante empecé a coger un cautín lo calenté un poquitico y empecé a quitarle todas las pistas empecé a quitarle lo que son todas las pistas seguí ahí dejé que se calentara un poquito más porque no estaba evidentemente caliente ya vemos que la carga por ejemplo inalámbrica venía pegada directamente ahí soldada a la placa base entonces ahí empecé a quitarlas no le eché flux ni nada sino que simplemente las desoldé porque era un pequeño puntico que había que sacar y ya cuando se vuelve a ensamblar pues básicamente le echamos un poquito más de estaño chicos perdón se escucha un poquito de ruido de fondo pero bueno lo malo de vivir en el edificio chicos entonces empezamos a desoldar parte por parte componente por componente batería, micrófono, altavoz todos empiezan a desoldar ahí toca desoldarlo si o si necesitan cautín si o si para desarmarlo igual yo no les recomiendo que los desarmen porque pueden dañarlo fácilmente si no tienen conocimientos básicos ahí estamos intentando separar los cables para que de pronto la batería no se nos vaya a juntar y vaya a explotar en nuestra cara obviamente porque ustedes saben que si se junta positivo y negativo ¡paf! en una batería pues puede explotar o sea alguna clase de cortocircuito chicos entonces ahí estoy bregando bregando a tratarla a bobar sacarla, sacarla igual al final si la logro sacar sin ningún problema pero entonces ya lo que hago es que simplemente saco todos los componentes la calidad de construcción es muy buena y el ensamble del equipo también es muy 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 bueno armar un reloj de esos es bastante complicado hoy en día sinceramente ahí podemos ver que ya queda por ejemplo esperemos que enfoque un poquito más seguro está sacando bien la obra ahí pero ya lo va a enfocar muy seguramente bien ahí ya pueden ver ustedes un poquito más ya lo que hicimos fue que empezamos a sacar lo que son los temas de los flexores los flexores de los de la coronita de la pantalla del táctil y ya logramos pues desarmar como lo que es toda la obra esto no dura mucho esto simplemente son cinco minuticos que me demoré desarmándolo aunque puse pues un poquito en cámara rápida ustedes saben para no ser vídeo como tan largo porque eran como 15 minutos pero bueno traigo que compartirlo como a cinco ya se ya quedó completamente desarmado ya más adelante les voy a mostrar cómo es el resultado final y lo comparamos con los finales chicos aquí seguimos en el tema de lo que es la board vamos a ver por ejemplo lo que es de todo el tema de la board en la board tenemos por ejemplo que es una board de color negra eso a mí me gusta mucho porque quiere representar que es de muy buena calidad a diferencia de las boards de color verde no creo que importe mucho pero hay de colores verde y colores azul pero generalmente las de color negro siempre son las más de mayor durabilidad y de mayor clase de componentes familia bueno aquí tenemos mucha clase de transistores o de condensadores que eso es muy bueno porque nos va a ayudar a mantener pues siempre como un equilibrio pero bueno lo más importante es que tenemos lo que es el tema del procesador procesador realtech y acá tenemos lo que es la memoria supuestamente de una giga miren que el modulito de memoria siempre es grande yo tengo que ensayar si tiene la memoria completa porque alguien me llegó a decir que no es la memoria completa y que no acaban si no es cierto el límite de canción entonces tengo que ver eso y aquí tenemos lo que es la programación de la BIOS y acá tenemos lo que es la antena aquí de antena de Bluetooth tenemos dos cosas muy interesantes les las voy a mostrar tenemos dos clases de protecciones térmicas es que no se alcanza a percibir este pequeño de acá es una protección térmica este de acá tiene una resistencia y este también pequeño de acá si no estoy mal creo que también es una protección electrónica sin embargo esta de acá sí que sí es una protección electrónica ¿para qué es eso? dado el caso que de pronto se nos llegue a quemar un sobrevoltaje pues se va a quemar esa pieza ¡pum! y el reloj se apaga pero sustituyendo este pequeño condensador podríamos repararlo si es que llegase a ocurrir los componentes como los altavoces los micrófonos vienen soldados a la placa base aquí dice por ejemplo batería, speaker, micrófono o sea que es muy fácil transamblarlo si tú lo desarmas porque ya tienes como estas guías para que lleves como el control bien, en la parte frontal nos vamos a encontrar con que aquí viene lo que es supuestamente el tema de sensores y acá tenemos uno, dos, pero generalmente tenemos cuatro LEDs pero solamente funcionan tres y este supuestamente es el sensor de ritmo cardíaco es que no se alcanza a percibir, chicos no sé si porque es muy pequeño, casi que no se ve pero aquí pueden ver a ustedes más homenitos entonces esta placa viene de ahí en la parte de atrás o sea, esta palaca viene pegada acá entonces los sensores quedarían de esta manera más o menos así los sensores quedan acá y demás y así es como funciona generalmente según veo, este imáncito de acá pues como que viniera conectado con algo pero no parecía que viniera conectado con algo es como de lujo ese imáncito acá alguien me ha dicho que no se suerte a temperatura pero bueno, no le veo que esté como conectado habrá que seguir chismoseando entonces chicos, realmente el ensamble de este Hello Watch es muy fácil porque la batería viene, esta board viene en la parte de abajo obviamente la tapa viene aquí pegada y ya simplemente se cierra entonces es muy muy sencillo entonces lo que es el tema de la board muy buena 10 de 10 tiene una board de muy buena calidad y lo que es el tema de componentes también tiene una muy buena calidad chicos, ¿por qué les digo que es muy buena calidad? porque si ustedes comparan evidentemente un producto con el otro miren por ejemplo el tamaño de esta board tan chiquitica, tan mediocre a diferencia de esto por eso es que dicen ah, que porque algo es chino es malo no necesariamente casi todo es chino y todos lo sabemos pero los chinos también generalmente tienen digamos diferencias en calidad miren por ejemplo esta board esta es una chiquitica de mentiritas y miren el tamaño que por ejemplo tiene esta board entonces es chévere que lo comparen esto es gama baja los que están sin cabeza es gama baja para que lo tengan presente ahí pueden ver aquí lo tienes presente ahí puedes ver y demás chicos, entonces por ejemplo ustedes se preguntan ¿cómo funcionan estos displays? estos displays son de uno de gama baja que tenía preguardado estos displays son relativamente sencillos miren por ejemplo tienen lo que es uno que es un táctil esto es un táctil ¿sí? lo que son los que conocen y esto es un display eso generalmente viene pegado pero en la gama baja hay algo que es muy chévere y es que si a usted se le llega a quebrar usted lo puede cambiar si usted tiene pues varios relojes por ejemplo ya simplemente uno los conecta independiente y les echa una peguita y los pega pero miren por ejemplo cómo sería una gama baja es que yo por eso digo que la gama baja no vale la pena para nada pero bueno así es como funciona generalmente esto viene pegado pero hay muchas veces pues pueden hacerse varias reparaciones la gama baja se deja reparar mucho y la gama alta también pero a la vez no porque la gama alta es un poquito más fastidiosa y más delicada pero miren que en la gama baja o sea los componentes son ni tengo ni que decirles y ya les mostré lo que son los componentes de esta chicos entonces a mí me gustó el HelloWatch no solamente porque es un reloj que me parece que está haciendo las cosas bien sino también porque en componentes a nivel componente de hardware estamos comprando algo de muy 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 altísima calidad o sea lo que están vendiéndonos estos señores por el precio me parece que es de muy buena calidad teniendo en cuenta que tenemos una board de color negro y teniendo en cuenta la diferencia que tenemos miren que la board es superiormente casi dos veces más grande que la gran mayoría de las de las otras oiga familia y me gustaría mucho desbaratar este también espero hacer ese video pronto que la checa ha hecho que tengo quemado y ver si se puede reparar y además de eso pues hacer un video comparando las dos calidades que están usando estas dos marcas si es dado el caso pues terminamos de desarmar el HelloWatch 2 y seguimos con este saluditos ¡Gracias! ¡Gracias!